Aunque te críen, mi hija... Ay, perdón. Hijo, te pido un favor, no seas malo, apártame leche para mañana. Necesito la leche. Mira, ya te dije de dónde va. A ver. Otra te digo. ¿Te dobló un poco? Pero ahora vino, doble. ¿Cómo que doble? Es que el cable, el huevo que viniera así, ahora vino así, mira. ¿Cómo se? Échale otro poquito, el suerte que me quede como por aquí. O un poquito más y ya. No tanta leche porque es para ella y para mí mañana. Nos vamos a quedar sin leche. Échale otro poquito. Ya, ya, ya. Ya te dije, tienes que tener manos de Dios para que rinda todo. Yo soy bien. Ay, no, creen. Sí, hizo muy sabroso, pero para eso todavía te pasa. Decíate, papá, que tienes que tener manos de Dios para que des, para que recibas y para que te ahorres. Nadie me da nada. Yo te doy mucho, mucho amor. Como.